Hola que tal amigos, nosotros somos Esteban, Adés, Manu, Los Tríos Y estamos muy contentos de volver al Ecuador en esta nueva etapa de Los Tríos Y aquí los queremos dejar con nuestro nuevo lanzamiento que se llama Para qué pides perdón, y dice algo como Para qué pides perdón Si se nota en tu cara La mirada perdida, la risa fingida, la mentira disfrazada No busques engañarme Que no te creo nada Tú mataste el amor Para qué pides perdón Si al darte la espalda Me clavas un puñal que da esto que mortal Que desplaza mi alma No te queda mentiré Es verdad, no haces falta Para qué causamos No me pidas perdón Si no vas a cambiar tu manera de ser No me pidas perdón Si los celos aún te caen como en la piel No me pidas perdón No me pidas perdón Si a un día pasado no lo vas a entender No me pidas perdón Si pasa por tu mente volver a pelear No me pidas perdón Si a los quince minutos lo vas a ignorar No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Porque si te equivocas